Es un placer para nosotros volver en un aniversario del Centro Auxiliar, en este caso 95, ya cerca del centenario. Es un placer para nosotros poder estar acá con el equipo y con los funcionarios y conversar con los usuarios. Hoy poder acompañar a San Ramón en lo que es un festejo de la comunidad más que del propio Centro Auxiliar, porque como bien se destacaba, esto fue fruto y producto del esfuerzo de la comunidad en su conjunto y es la comunidad en su conjunto que sigue siempre pendiente desde el centro a través de solicitudes de mejora o de planteamientos con una comisión de apoyo bastante fuerte y con una comisión de usuarios también importante y un equipo de gestión y funcionarios que son los que llevan adelante la tarea cotidiana de brindar salud a la gente. Así que para nosotros es un placer estar acá, es una fiesta para nosotros. ¡Gracias!